La mitad de los 40 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos viven en la pobreza. 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos requeridos para su nivel educativo. Y el 13% de los niños menores de 5 años sufren de una desnutrición crónica. A menos de 20 días de que los ciudadanos acudan a las urnas, ningún candidato ha hecho alguna propuesta para los infantes. Por eso hago un llamado a los aspirantes, a diputados y a presidencias municipales para que coloquen a la niñez y a la adolescencia en sus propuestas electorales para que estos puedan gozar de sus derechos. Detrás de cada infante hay una historia real. Hay un niño o una niña que vive en pobreza, sufre de violencia, que no estudia, que no tiene acceso a un adecuado servicio de salud. O que sea obligado a abandonar su casa y su comunidad, migrando en busca de nuevas oportunidades y o tratando de salvar su vida. Es necesario que México establezca la protección a los derechos de los niños y adolescentes al mismo nivel de otros sectores prioritarios. Del Estado como salud, desarrollo social o seguridad. De modo que ocupe un lugar central dentro de la planeación del país. Mediante el diseño de un programa nacional de protección integral a la infancia con evaluaciones periódicas. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.